La culminación del actual curso escolar y el inicio del próximo ocupa las autoridades granmenses de la educación. La provincia pone en práctica diversas estrategias para la etapa de recuperación post-COVID-19. Así lo comprobó Olga Lidia Tapia, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido durante un intercambio con especialistas del sector. Más de mil instituciones organizan la entrada de los estudiantes y el personal docente que estará marcada por las estrictas medidas sanitarias y la certificación de las condiciones de higiene, particularmente en los centros que han sido utilizados para el aislamiento a enfermos y sospechosos del nuevo coronavirus. Desde la educación primaria están concebidas las pesquisas diarias para profesores y trabajadores en general y múltiples actividades a distancia que demuestren que el estudiante puede autogestionarse los conocimientos sin perder rigor. También es preocupación acá la cobertura médica en las escuelas, sobre todo en las que cuentan con matrículas superiores a 500 estudiantes. Durante la etapa de cuarentena las instituciones docentes en Granma han iniciado mantenimientos constructivos, se han reparado libros de texto y se organizaron los planes de estudio atemperados a la nueva normalidad, mientras más de 5.000 estudiantes de medicina protagonizaban las pesquisas en las comunidades. En la educación superior se planean diagnósticos para que los estudiantes se presenten a exámenes de suficiencia en algunas asignaturas y serán eximidos del ejercicio de culminación de estudios algunas categorías, entre ellas los títulos de oro. En el caso de los que estudian carreras deportivas se analizan estrategias que permitan desarrollar los deportes de combate y los acuáticos, aplicando medidas de protección. Olga Lidia Tapia reconoció el trabajo de los granmenses en el enfrentamiento a la COVID-19 y en las estrategias para producir alimentos, incluso en la rama educacional, y enfatizó la necesidad de mantener la calidad aún en medio de condiciones diferentes para la educación cubana. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.